Las imágenes no se pueden volver a mostrar, son innecesarias. Se ha cumplido un año este miércoles de uno de los días más difíciles para la familia del rey Felipe. Fue cuando el querido Gonzalo Caballero fue atacado ante la vista de todos y paralizó el mundo de Victoria Federica, la sobrina del rey Felipe. En vilo, la familia del rey Felipe se sumó a la preocupación por la vida de la joven promesa quien sufrió un terrible ataque en las ventas a manos de Clavelero, el toro que le embistió fuertemente en la ingle. Novio de Victoria Federica y amigo de Froilán, Caballero volvía a sufrir hace un año una cornada después de que días antes, en la feria de San Isidro tuviese un gran... Dicen quienes han estado al lado de la infanta Elena, hermana del rey Felipe, que nunca ha visto tan triste y preocupada a la joven Victoria Federica. Es un amor que ha terminado para la sobrina del rey Felipe pero que incluso a un año y con ambos en pareja no se han podido olvidar. Si habrá segunda parte es algo que solo el tiempo dirá, pero la infanta Elena reza todas las noches por ver a su hija con el joven torero. Es que desde que la sobrina del rey Felipe ha conocido al DJ Jorge Bárcena su vida ha ido a la deriva, la última fue el lunes pasado cuando ha participado de una fiesta ilegal sin mascarilla ni distanciamiento social. Vive de fiesta... Vive de fiesta...